Y terminamos por fin con Roger Moore como James Bond con A View to a Kill, traducida al español como Panorama para Matar. Película de 1985, dirigida de nuevo por John Glenn y en esta ocasión esto ya es demasiado. Tenemos a un Roger Moore con casi 60 años que se nota que ha envejecido. No es un anciano, pero ¿por qué no lo cambiaron antes? Es una pena que a Roger Moore se le reconozca como ser el Bond más flojera porque sería un hombre de casi 60 años, pero es que es normal. Pues cámbialo cuando tiene 50, me parece algo lógico. Pero bueno, le dieron de nuevo la oportunidad de continuar con una película que yo creo que nunca debió hacerse. No es la peor, pero puede que lo sea. No es la peor, pero está muy por debajo de lo esperado. Bueno, de lo esperado, de lo que nos gustaría, de lo que desearíamos. Además del final de Roger Moore, también es el final de Lois Maxwell como Moneypenny tras 14 películas interpretando a la secretaría de M. Lo cual es interesante porque Q es el que se queda, no apareció en la primera película, pasando por todas las de Sean Connery, salvo la primera, insisto, también la de George Lassenby, todas las de Roger Moore, todas las de Timothy Alton, que solo son dos, y todas las de Pierce Brosnan, salvo la última porque ya había fallecido. Este tío era la leche, Desmond Lolowin, a tope con él. El inicio en la nieve es bastante chulo, pero lo hemos visto mil veces y lo hemos visto mejor. Es que cuando lo hemos visto tantas veces y lo hemos visto mejor, pues sinceramente no hay que repetirlo, ¿vale? Así que, bueno, bien, pero... Y luego tenemos a Christopher Walken como uno de los villanos, como el villano es bastante extraño todo esto, a mí me gusta este villano, pero evidentemente pues no termina de cuajar el tema de Francia, casi que lo más recordado es el final en la Torre Eiffel. Yo creo que es una película que se salva por este tipo de escenas, que tiene un poco este salvavidas como excusa, ¿vale? Para quien le pueda gustar más, pero es una de las más flojas de Roger Moore y por ende de toda la saga, y a mí personalmente no me apetece darle más vueltas a la película. Me costó terminarla, me ha costado quizá alguna otra terminarla todavía más, o sea que tampoco nos pasemos, pero es una peli, pues eso, lo dicho, que se salva y que no tiene mucho más, pero se salva porque me cae bien Roger Moore. Panorama para Matar se lleva una C+, o una C, o lo que queráis. La verdad es que me da igual, la nota que queráis que se lleve es algo absolutamente irrelevante porque es una peli que está un poco quizá mejor que Moonraker porque es demasiado tonta, no es tan aburrida como Octopus, pero es que ahí, ahí está, ¿vale? Está en ese nivel un poquito por delante, así que vamos a dudar, ¿no?, de su calificación. Pero es lo de menos, ya lo sabéis. Aquí terminó Roger Moore, así que el siguiente vídeo es de Timothy Dalton. Por fin, ya por fin. Nos vemos entonces, así que un saludo y hasta pronto. Chao, chao. Chao, chao.